Mi abuelo, mi papá fueron mecánicos y siempre han dado de chico metido en esto y siempre me ha llamado la atención. Cuando uno estudia una educación técnica profesional generalmente estudia por vocación y eso es una de las características que tienen estas carreras vocacionales y cuando la industria le da la posibilidad de desarrollar esas vocaciones en forma práctica relacionándonos con los procesos, el joven lógicamente se interesa más y se vincula y se motiva a seguir estudiando. Tener gente capacitada y formada técnicamente en temas de aire acondicionado y electrónico que está en el mercado muy complicado para conseguir esos técnicos. Lo que hicimos de manera conjunta fue establecer una malla curricular distinta que le permitiera a los jóvenes aprender lo que nosotros requeríamos. Valoramos iniciativas tanto públicas como privadas como esta de futuro emprendo para que 60 jóvenes que están estudiando electricidad y mecánica automotriz puedan a la vez hacer sus prácticas laborales y profesionales. El rubro automotriz tanto como electrónico y mecánica es muy grande, no es solamente especializado en ciertas partes sino que es muy amplio. Aprender mejor cómo es trabajo en equipo y trabajar en una empresa. Tener el concepto de impecabilidad, de que hagan un trabajo bien hecho y con limpieza y con orden. Bueno, la práctica ha sido bastante importante, ya sea en el instituto como afuera, porque es lo que uno va a trabajar más en el futuro. Vemos que los talleres de Turbú son a gran nivel y hay normas de seguridad. Aprender en la práctica es muy potente. A los chiquillos en realidad los acerca una realidad laboral que no está dentro del aula ni en los laboratorios y que los hace estar más preparados. Ver un mundo totalmente distinto a lo que es dentro de un instituto. Saber lo que es el campo laboral fuera de un instituto. Vincular al alumno con su futuro laboral. Necesitamos mecánicos con valores, necesitamos mecánicos profesionales. Ellos necesitan formarse profesionalmente y encontrar un espacio de desarrollo en una empresa para poder devolverle al país todo lo que ellos pudieron recibir del mismo. Hoy día los desafíos de desarrollo no solo exigen que las empresas sean competitivas, tengan altos grados de productividad, sino que tengan también sintonía con sus propios trabajadores y que estos adquieran identidad con la empresa. Y es así como la responsabilidad social tiene que entenderse también no solo como un acto generoso de la empresa, sino como un verdadero compromiso con sus propios trabajadores y con el entorno en donde está. Todos los días se aprende algo nuevo y esas son las metas por las que quiero estudiar. Desarrollarme como persona a futuro y seguir estudiando, sacar la ingeniería mecánica, automotriz electrónica y ser un buen mecánico. Terminar la cadera de mecánica, encontrar un buen trabajo, que podría ser en Turbús, de ahí poder seguir pagando más estudios.